... 4 se atreve de nuevo con un Light Night, se trata de WOW, un programa fresco cuyo conductor será Santi Millán... ...quien cada noche estará rodeado de un elenco de colaboradores encabezado por sus navegés... ...Sani Broncano y Tony Moog. PR Noticias ha entrevistado a Santi Millán con motivo de este estreno de 4... ...que estará desde el próximo lunes en Parrilla. ¿Qué tiene este programa para que realmente el espectador diga WOW, qué nos va a sorprender? Pues espero que la belleza física del presentador, que sea verme ahí en pantalla y digan... ...WOW, este tío me mola, sí, está cañón, no sé, que la gente se lo pase bien. Es simplemente, tú puedes decir WOW por muchas cosas, por cosas que te sorprendan, por cosas que... ...que encuentres seductoras, por cosas que digas WOW, todo, WOW, es increíble. O sea que espero que la gente se apunte al carro, que nos vea y que disfrute con nosotros. Es un programa de humor que se hace en directo, con sketch, ¿tiene un poco de toque de Saturday Night Live? No, el Saturday es una estructura muy diferente. El Saturday es un invitado que el invitado hace como el monólogo inicial y participa en todo lo que son sketches del programa. El nuestro tiene una estructura totalmente diferente. El presentador es el que estructura y el que vertebra el programa, no es el invitado. Habrá invitados, por supuesto, habrá algunos días, pueden haber sketch, pero no es tan el gag, sino el gag está más introducido por la actualidad y es otra forma de hacerlo. Dentro de Buenafuente tú tuviste un papel muy activo, ahora vas a competir con él, ¿eso asusta un poco? La verdad es que no, porque te lo juro que no me lo planteo como una competición contra él. Yo vengo a hacer mi programa, o sea, mi éxito o mi fracaso no depende de él, depende de mí y de que el programa esté bien o no. O sea, no me preocupa, la verdad es que no, yo no voy a luchar contra nadie, no voy a estar contra Andreu, yo voy a estar con él a su lado. Él en el 6, yo en el 4, y la gente después hará lo que buenamente quiera y le guste. ¿Vas a seguir con tu faceta de actor o este proyecto no te va a dejar tiempo? Sí, no, no continúo, lo que pasa es que ahora mismo estoy volcado con esto y es que no tengo tiempo prácticamente para dormir, pues imagínate como para abordar otras cosas, es complicado. Porque sí tengo pendiente un estreno de una película, que es Brook, que hicimos con Juan José Ballesta y con Vincent Pérez, que se estrena para octubre, una vez así. Y después mirando cosas para igual aprovechar los momentos de parón de programa o mirar de encajarlo y cuando la cosa la tengamos más encauzada y demás, veremos a ver cómo nos lo podemos combinar. ¿Y desde tu productora Zopa cómo están funcionando las cosas? ¿Tienes proyectos? La verdad es que estamos muy contentos, sí, porque estamos aparte de esto, estamos trabajando, tenemos tres producciones teatrales, ahora mismo en Cartel, dos en Barcelona, una en Madrid. Estamos haciendo una pequeña serie de animación para Canal Cultura de Televisión Española y estamos entretenidos, la verdad. ¿Crees que la TDT va a ayudar a este tipo de productoras, a que arranquen más, funcionen mejor? Yo creo que está claro que la diversificación hace que se necesite más producto y eso va a beneficiar a las pequeñas productoras. Sobre todo va a beneficiar a la gente que tenga agilidad y que pueda abordar diversos proyectos de una forma rápida y ágil. ¡Gracias! 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 Gracias.